La telefonía básica fija y celular, internet fijo y móvil, los mensajes de texto, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre, entre otros, son parte del segundo componente del ecosistema digital. Los servicios. Precisamente, Vive Digital mejora el acceso a estos servicios y a los terminales necesarios para usarlos. Para ello, el Ministerio TIC trabaja en Reducir el impuesto al valor agregado IVA al servicio de internet fijo para los estratos 1, 2 y 3 y para MIPIMES, así como establecer un esquema de subsidios a internet en los estratos 1 y 2. Masificar los terminales conectados, tales como computadores, teléfonos celulares, televisores y otros dispositivos. Establecer un marco legal y regulatorio para la convergencia. Y por último, proteger el medio ambiente con una política de manejo de los residuos electrónicos. Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.